La Universidad Autónoma de Coahuila presentará el periodo de registro para aspirantes a las 55 escuelas y facultades de la UAC, mismas que ofrece 72 programas en las tres unidades, Saltillo, Torreón y Norte. Empezamos con lo que sería el registro de los alumnos que se registran por internet a través de la página de la universidad, que es www.admisiones.uadec.mx. El costo para este año es de $375 pesos y luego ya con su recibo de pago acudirían al módulo. Y después tenemos la fecha del 18 de febrero hasta el 15 de marzo. Ahí es para acudir al módulo y tomarles la foto. Ahí ya termina su trámite de ficha. El 11 de mayo a las 8 de la mañana presentarán examen los aspirantes a las carreras y el 25 los solicitantes a ingresar a los bachilleratos. Los resultados se publicarán el 16 de junio. Con imágenes de Antonio Vega, Informo para RCG, Diana Martínez.